El Traveler Zapata Suites Juanambú está situado a 10 minutos en coche del centro de eventos Valle del Pacífico y ofrece conexión wifi gratuita y bañera de hidromasaje. Todos los alojamientos disponen de aire acondicionado, zona de estar y cocina. Los apartamentos del Traveler Zapata Suites Juanambú son amplios y disponen de balcón y muebles modernos. La tarifa incluye el servicio de limpieza. El Traveler Zapata Suites Juanambú facilita aparcamiento privado gratuito. El establecimiento se encuentra en una pequeña colina y ofrece fácil acceso al centro de Cali. La iglesia de la ermita está a 15 minutos en coche. El Traveler Zapata Suites Juanambú presta servicio de enlace con el aeropuerto, que queda a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com